He vuelto después de varios meses inactivo No encendí aquella llama que me mantenía activo Y aquí sigo cuando todos pensaban que me había ido Vengo con mucha más fuerza para darle su castigo Este rap suena agresivo, no me importa si te herido Eso queda en el pasado, en el presente es lo que vivo No saqué más conclusiones, todo lo das por perdido He perdido igual que ustedes cosas que me han destruido Pero ya la vida sigue y es por eso que yo lucho Yo no escucho comentarios destructivos de la gente Y lo peor es que lo hacen a la espalda y no desplentes Si te mientes se camuflan al igual que una serpiente Estoy harto de perder mi tiempo con quien no merece mejor Aprecien lo que hago, no todos lo hacen a veces Siempre te muestran dos caras y eso es lo que más me jode Muéstrate tal como eres y no me hagas que te ahogue Me perdí los rumbo varias veces pero encontré el norte Dios me dio la protección y a la vez me dio su soporte No sos cosa de la suerte, todo lo que he conseguido Lo que quiero lo persigo y nunca me doy por vencido Si vienes dentro metido ya la hora que taparte Porque si no lo haré yo de manera perturbante No me hagas que te cante frases para incomodarte Puedo dejarte un ridículo en tan solo un instante Vende contrincante, no me importa si te arde Todo lo que digo es arte, no sabes como pararte Deja ya de concentrarte en como puedes pararme Lo que hago es pisotearte Muchas veces ya flashaste en hacerte impresionante Si te dije lo de antes es por algo ignorante Yo no hablo cual farsante Mis palabras tienen filo, te mutilo Cuando digo lo que escribo en este tema El sonido es tu enemigo No vengas de arrepentido, más mentido y más dolido No estuviste aquí conmigo solo cuando ha convenido Por eso yo he convivido con ese enorme vacío A personas como tú, hoy las tiro al vacío He tomado precauciones que para mí son lecciones Encima te ha puesto a prueba y has fallado en tus acciones Se denota en tus facciones Ese deseo que esconde no me vuelvas a buscar por fracasar Hasta con millones Yo no quiero ser ese pañuelo que te sirva de consuelo Quiero ser quien te rechace porque hiciste algo sin anhelo Yo no espero nada de nadie, solo de mí mismo ¿Qué hubiera pasado si tuviera algo sin trigo? Yo supongo que te irías y de mí te alejaría Porque no hubiera aguantado ni un segundo de tu vida Me imagino cuánta rabia acumulada vos tendrías Ser humilde es la actitud y no lo entiendes todavía El mundo no gira alrededor, tú y yo lo sabía lo que gira Son los tontos que tú entrabas y caían Cuántos necios en este tema hoy se identifican Si me borras no me importa, al menos sé que salpícate en paciencia Escucha y analiza lo que digo Porque si a vos te has jodido es por algo, no cretino No disparo balas sin tirar mis argumentos En el momento es justo, yo te las incrusto No es por gusto porque busco soluciones Pero es injusto que me vengas con contradicciones Que no respalden a tus acciones Me voy despidiendo y te digo que no me interesa Si vos te quedaste ofendido Es la cruda realidad de lo que a mí me ha sucedido Esto va para los falsos que se meten en mi vida sin motivo